Voy a ponerme granito de arena Es mi decisión Yo sé que vale, que vale la pena Vamos a votar por nuestra nación Pero no me diga, yo lo estoy grabando Voy a poner mi granito de arena Voy a poner mi granito de arena Voy a cumplir con mi nación Yo sé que vale, que vale la pena Vamos a votar